New Generation Rafa PMS YouTube Channel Proyectando un estilo de vida Un disco Nos puedes encontrar en las redes sociales Rafa PMS New Generation Dando la pauta a las nuevas generaciones Síguenos y suscríbete La discoteca móvil más grande de América Tiene una nueva residencia Una hora de música mezclada con toda la actitud Estudio Polymarch Trabajo Seis de la tarde Bienvenidos a Estudio Polymarch Música mezclada con toda la actitud Con los DJs John Barrera Y Víctor Estrella Presentado por la cadena de radio juvenil más grande del mundo Los 40 Esto es Estudio Polymarch En Estudio Polymarch DJ John Barrera To remember And you know what It's been an absolute Pleasure Hola, aquí John Barrera Espero estés de lo mejor Estás escuchando Estudio Polymarch Y el set de hoy Indudablemente nos hará sacar los pasos prohibidos donde quiera que estés Pasando por tracks de Bob Musela, Toby Mac, Moon Talk y Baldo Sin más por el momento, disfrútalo Or Senses, Memories Anding at our hands Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Just success That we can Just Dance Reminder of the era Decadence Decadence And innocence Was it I think it was just the ultimate way to be yourself Flashback Reminder of the era of decadence and innocence Was it the mess? Was it a mess? I think it was just the ultimate way to be yourself Yourself Yeah, yourself Clap, clap, clap Flash is back Remind Rewind Leave your cares behind Leave your cares behind The kind that we want in The owner of the lonely heart 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 Is it the last ever costs of us? The owner of the lonely heart Are you on your head? The owner of the lonely heart Is it the most possible allowed to be your child? Sorry I thought you saw your bones Prove yourself, you are the move you make Take your chances, win or lose See yourself, you are the step you take You and you, that's the only way Shake, shake yourself, you're every move you make So the story goes Honor of a lonely heart So much better than The owner of a broken heart Honor of a lonely heart Honor of a lonely heart So much better than The owner of a broken heart Oh Estudio Polymarch Por los 40 Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polimarch 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 Estudio Polymarch Por los 40 Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polymarch Estudio Polimarge Estudio Polimarge Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Action. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!